En la pista, lote número 40, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.610 kilos, el peso promedio para cada una es de 161 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 9 de la mañana, lote número 40.